En Estambul, Hakan es un hombre que descubre unos extraños poderes especiales. El joven pertenece a una antigua orden protectora de la ciudad, siendo el último miembro de la comunidad, por lo que debe aprender a controlar su habilidad con el fin de defender a la sociedad de unas oscuras fuerzas. Este joven es el encargado de proteger y salvar a toda la humanidad de la misteriosa amenaza que rodea a Estambul. Para ello, cuenta con la ayuda de sus amigos, con los que debe unirse y trabajar en equipo. Entre ellos destacan Faisal, un exitoso hombre de negocios por el que Hakan siente una profunda admiración. Leila, jefa de Faisal e interés amoroso de Hakan. Mazar, el ayudante y siempre cómplice del protagonista, y Zeynep, a quien confía todos sus secretos. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada el 9 de julio en Netflix. De la cuarta temporada el 11 de julio en Netflix